Salud Amici Bueno Continuamos acá Habíamos dejado Algunos Brawlers Para subir a 500 copas Así que Bueno, vamos a empezar con Rufus Bueno no, vamos con Mats Como ya vieron el video anterior Tuvimos skins, tuvimos skins Casi nos sale el Brawl El Brawler, así que bueno Vamos a subir lo que sería Estos Brawlers a 500 Si nos los permite Si nos lo permite Los astros de Supercell Así que bueno Vamos al lío, vamos al lío A ver Bien Perfecto Vamos Vamos Toca asegurar los puestos Ahí se demoran Dar la vuelta Bien Bien Bien, bien No se si la cabra quedó mejor ahí Pero Vamos a hacerlo Oh Oh Bien, esquiva, esquiva Bien 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 El El peleador El peleador nos quiere Nos quiere destruir Bien, bien Oh, oh A ver, a ver Ay Ay A ver, a ver No Oh, 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 oh Ese Frank Ese Frank Nos quiere meter la ulti Nos quiere dar la ulti Oh Nos salvó la vía Nos salvó la vía Vea ese Frank Bien Ahí se mataron entre ellos Bien, 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 bien Bien, gasó La gasó No Jajaja Jajaja Bueno, bueno, ahí se A ver Quien gana ese Ese duelo ahí Oh, oh Oh, le ganó un Crow Bueno Por fin Bien Empezamos bien Empezamos bien Subimos a A mats A ni A las 500 cups A ver Que nos puede salir aquí Juntos de fuerza Perfecto Bien, subimos a Subimos a mats ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Subimos a mats Ahora Está Lu Lu Vamos Bueno, ya subimos el primero Los de, como les dije, íbamos a dejarlos ahí cerquita cerquita para no demorarnos mucho Vamos a ver Vamos a ver Alu, alu Alu, 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 alu Alu, alu, alu Bien, bien, bien Vámonos Vámonos A ver, aquí no hay nada Oh El Primo Corre, corre No, déjame quieto Se fue Se fue, se fue El Primo He's here Bien Eso, dele la ulti Dele la ulti No Eso es trampa Vete 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 Esquiva, esquiva Vamos No te dejes No te dejes Ahí está la, la flamera esa La flamera esa Vamos, vamos Vamos a hacer helado No No, león Un león Es que este mapa es confuso, es confuso Bueno Perdimos dos copas No pasa nada, no pasa nada Vamos, vamos A ver, a ver Es que si no se arrinconan Bueno Hay que tener cuidado con Con el nuevo Brawler A ver, vamos para acá porque si no nos hacen encerrona Bien Quieto Bien Ahí se ocultó Uh 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 Vamos a hacer de cuenta que Vamos a hacer de cuenta que Esperen Esperen, esperen Ojo Una Peeper Una Peeper Bien, vamos a recuperar lo que nos quitaron Ok, es de nosotros Uy, Mou El nuevo Brawler se puso super fuerte Aquí vi a alguien Yo vi a alguien aquí Quieto Quieto Mantengame la distancia Ojo Ojo Bien Bien Este no se quien es Este no se quien es Uh oh Uh oh Es que Peeper me, Peeper me pega uno Y ya Vamos, vamos Todavía sale a guiar Vamos, vamos Vamos Mataron a Peeper El Mou No, sin alianzas Hay que ser justos Uh, bien, bien Vamos a intentar ganarle, vamos a intentar ganarle Jajaja No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Bien, recuperamos Quedamos a dos copas Bien Volver a jugar, volver a jugar Aunque diría haber salido y... Entra la partida A ver, a ver, vamos, vamos Así subimos los... Los cuatros Hay 500 copas Vamos, vamos Pinchenle, pinchenle El nuevo Brawler Pues lo que es Mou Pues yo no lo compraría Yo esperaría más bien a que me saliera De pronto el Samurai cuando salga, ese sí Es que lo que se viene, lo que se viene Quedan como tres días de... Del Paz actual Pero el que se viene, sí, sí Pueden hagan el esfuerzo Es la promo de que queda a mitad de precio del Paz A ver, venimos acá Bien A ver, ahí te doy la cajita Ahí estoy, bebé, ahí estoy, bebé Ja Vamos a ayudarlo A ver, si así... Coja la cajita, coja la cajita Coja la cajita y vete Solo necesito dos copas Dos copas Sí, no sé... Ese gadget se lo compré que día y ni siquiera Oh, 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 déjame Vamos, allá va un Chester ¡No! ¿Las alcancé? ¿Las alcancé? Esperemos, esperemos, dejemos que terminemos acá A ver, ese Chester Está súper fuerte, Chester Uy, vea, un poco Un poco campero Bien Oh, 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 oh Va a morir el Chester Va a morir el Chester Se animó demasiado Increíble Poco 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 va a morir Poco murió ¿Qué es eso? No, Poco murió Bien Justicia No le di la satisfacción GG, bueno, las dos que necesitábamos ¡Bien! Lu, aunque toma tu pastelazo Bueno, otro de 500, perfecto Subimos a Lu Ahora vamos a subir a... A Ruff A Ruff con la manqueada del pasado video Vamos a ver si podemos subirlo aquí de un momentico a otro A ver, a ver Bien No, gatito El gatito, no Ese gatito es... Es muy fuerte Bueno, nos hicimos de una cajita Vamos a ver, vamos a ver, aquí hay otra cajita Que me empate la gatito Muy bien Un Colt Vamos, no te vayas a la... Bien, bien, ya hicimos... Ya cogimos cajitas ¡No! ¡No! Yo no sé qué me pasa con este Brabler Salgamos, salgamos Vamos Vamos, vamos a aguantar, vamos a aguantar Esa partida ya pintaba bien, ya tenía cuatro cajas Tenía cuatro cajas, tres cajas A ver Mía, mía, otro básico, otro básico, listo, nos vamos Hay un Dynamite Vamos, vamos Vamos Bien, él nos va a lanzar una granada, no la aguantamos Acá hay un Stu No, pero ¿por qué se me vienen así juntos? O sea, yo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vamos, campero, 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 vamos a campear No hay de otra, no hay de otra, hay que campear Voy a campear, no sé qué me pasa con esto Hay una maldición, una maldisao Voy a campear a muerte, voy a campear a fuerte, no me importa, no me importa Vamos, vamos Oh, oh, bien, león Vete, déjame en paz, león ¡No! Pero ¿por qué se vienen en contra mía? O sea, ¿yo qué les he hecho? A ver ¡Oh! Ese Chester, ese Chester es fuerte, quiero saber quién gana ahí A ver, a ver Vamos Chester, esa ulti Es que ese muñeco de la izquierda no es una Piper ¡Oh, no, sí, es una Piper! Listo, ya Le ganó Vamos No pasó nada, no pasó nada Si tengo que campear, ¡campeamos! Aquí no hay vergüenza, no hay vergüenza Vamos Otra vez nos vamos a quedar acá media hora, media hora Para subirlo tres copas Vamos, sí ¿Aseguramos el segundo? ¡Oh, oh! No me gusta ese león, ni Morty Déjenme en paz Pero sí, creo que esta vez la cámara quedó bien situada A ver, a ver, que no venga nada por aquí León Vea, vea el Morty Vea el Morty Toma Pesca por ahí Toma, ahí le voy a dejar una cajita Para que la pesque ¡Péscala! Eso, vete por allá Déjame en paz Campero, soy campero en este momento Soy campero Soy campero Soy campero Vamos Soy un campero, necesito subirlo Soy harto, soy harto Tengo una maldición con Rufus Con Ruf Vamos, campero Soy un campero Tengo mi trinchera Si viene alguien Tengo mi trinchera A ver, a ver Aquí no hay nadie Aquí tampoco Acá tampoco ¡No! Sí, sí Es Morty Morty canzón Ese Morty hace un pastillo ¡No! Jajaja Y ahí se van a enfrentar A ver, a ver Me toca campear a muerte A muerte con este Listo Si esos dos no se unen contra ese Morty les hace la partida Vamos, vamos Bien León, se vuelve invisible, uso la pirileta Bien, bien La pirileta Ay, mi trinchera Ah, listo ¡Murió! 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 No, no pudieron ¡Murió el león! ¡Morte! ¡Morte! ¡Ay, casito! Bien, bien Vamos ¡A muerte! Campeamos a muerte No hay vergüenza en este canal No me importa ¡Una copa! ¡Una copa! ¡Una maldita copa! Tocasme morir de noveno ¿Con qué? ¿Aseguramos el quinto lugar? Ya, me siento servido ¡Me siento servido con Ruff! ¡Me siento servido! A ver, vamos Bien ¿Pero por qué? ¿Por qué me persigue? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Uy! ¡Que lo mato! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No! 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 ¿Pero por qué va lento? ¿Cómo se... ¿Por qué? ¿Qué pasa con Ruffus? ¿Qué es lo que está pasando Con Ruf? ¿Por qué le digo Rufus? ¿Por qué va lento? ¿Por qué va lento? No, aquí toca campear a muerte Toca campear a muerte, no existo Uy Uy, madre Vamos, vamos Casi matas a Rosita ¿Pero por qué vas a venir? ¿Por qué vas a venir aquí? Bien, bien ¿Por qué vas a venir aquí y nos abrió Godzilla? Vamos, tengo que campear Tengo que campear Lo siento Lo siento Vamos a campear Nos podemos ya caraquear media hora Media hora La 500 copas sube el level Vea La Rosita que Debe haber muerto Vamos a campear acá a muerte ¡Pum! Bien, bien Bien Cuarto Muere ¿Pero por qué me persiguen a mí? ¿Pero por qué me persigues a mí? ¿Por qué? Rosita está que se muere A ver Listo Camper Soy camper Soy el más campero Soy el más campero Soy el más campero Vas a morir Ricoche Vas a morir Ricoche ¡No! ¡Ja, ja, ja! Bien Tengo que tocar Tengo que tocar Tengo que tocar A ver A ver ¿Quién gana ahí? Debería ganar el Spike Bien ¡Gi, gi, gi, gi! ¡Por fin! ¡Por fin! Campeando No me importa No me importa ¡Uf! Listo Conseguimos A ver Más puntos de fuerza Bien Y ahora Si no estoy mal Me falta otro Me falta otro Que había dejado cerquita Que era el magnífico Brock Que me salió Esta skin Gratuita Así que bueno Vamos a ello Modo supervivencia Modo supervivencia Modo supervivencia Pero pronto traeremos Hemos regresado Traer de las profundidades De las islas De profundo bikini A Blin Drew A Blin Drew Y a Baracus Han vuelto a reactivarse Ok Puedes sacar tiempito Pues para Dejar eso Al día Bien Vamos a ver Si lo podemos Si lo podemos Lograr Bien Me encanta Antes era un gadget Esa habilidad Si no estoy mal Es el que se teletransporta No Me hizo la mía Me hizo la mía Me cambió Oh Porque esta No Opciones no Ponemos un poquito La cámara Vamos a ver Si esta muy difícil Al menos ya hice la Cumplí con los tres Que íbamos a subir Vamos a ver Si este mapa Es que este mapa No le favorece a él Pero sin excusas Sin excusas Porque la otra Es Entrar a trapajemas Entiendo por qué va lento Yo creo que es porque Estamos grabando A ver Listo Vamos acá A ver Bien Con tres debería bastar Perfecto Bien Bien Ese carl es peligroso Carl es peligroso Que me pega la espinita Se me pega la espinita Vamos Mátense ¿Qué se hizo carl? Carl está campeando Carl está campeando No Véalo ahí Lo vi allá arriba Lo vi allá arriba Bien Vamos a recuperar Ya recuperamos Las Las copas Bien 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 He regresado He regresado Necesito que muera otro Necesito que muera otro Campeamos Campeamos a muerte No importa No me importa No me importa Vamos Brock Escóndete como la Bien Bien Murió No me importa No me importa Ahí no íbamos a poder Con ellos Por lo que ellos ya tenían Muchas cajitas A ver ¿Quién gana ahí? Oh Bien Los mató ¿Y qué era? Bien Bien Recuperamos Vamos de nuevo A ver si no manqueamos tanto Bueno Clash Si va a subir más copitas Pero Como ya Hoy prácticamente En menos de 24 horas Se va a acabar La nueva temporada La última temporada Entonces Van a resetear todo Entonces Pues Toca volver a empezar Pero sí Los manzas de ciclado Están Súper fuertes Y lo que se viene también Pero bueno Aquí estamos en Brawl ¡Ah! Muere 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 Bo Déjame en paz Bo Bien, bien Inmundo animal ¡Uh! Se da Ahí no me Está como muy Brinconcito ¿No? Está muy Brinconcito Güey A ver A ver Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Vamos a dejar un señuelo Vamos a dejarle Ese un señuelo Listo Ya no me vio Surge Me le salí Por acá Por acá está Por acá está Por acá está Ven La llama Está por allá ¿Pero por qué? ¿Por qué vienes aquí? Es que Morty ¿No? Morty es counter Bien, bien Estamos fluyendo Vamos Estamos a asegurar O sea que no tengamos todos los previos a 500 No podemos comenzar a entrar a level base Prácticamente para mi pensamiento Todos los previos a 500 es pasar el tutorial De ahí para allá Ya podemos comenzar a traer el competitivo Bueno, hay que lo coja Hay que lo coja ¡No! Vamos, me voy a muerte, me voy a muerte Eso, eso Eso, Fang Eso, ve, mátalo ¡Uh! ¡Uh! Bien Bien, bien, bien Mantén la distancia, mantén la distancia Que lo venga Que lo venga Vamos, vamos Esto es un cobarde Bien Cae un bo ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! Bien, vamos a brillarlo Bien Está muy fuerte ese bobo Bueno, aquí ya con eso cumplimos la misión Bueno, aquí ya con eso cumplimos la misión Intenté, intenté matar el de arriba ¿Es como un barling? Sí, es un barling Sí, es un barling ¡Ah! Esa skin es preciosa Bien Ganobo ¡Vamos! Hay un poquito Un poquito de skill al final Pa' la playa Vamos pa' la playa Bien, bien ¡Vamos! ¡Ay, go! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? No me sale nada Bueno Lo hemos logrado Lo hemos logrado Hemos subido 4 brawlers A las 500 copas Continuamos, continuamos Ya aproximadamente Vamos a esperar que se acabe el pass Y vamos a comenzar a hacer misiones Y ya traer más baria Para ya no estar ahí solo en supervivencia Pero vamos a seguir con la serie Tratar de subir todos los brawlers en supervivencia O dependiendo si hay mapas especiales para cada uno Y con esto culminamos el video de hoy Bueno Entonces no olviden dejar su like Suscríbanse, suscríbanse Y nos veremos pronto Si vienen cositas El próximo brawl Cómplenlo Cómplenlo en si pueden ¡Hasta luego, amichis!